De besarte las manos, justo cuando te levantas Pero tengo miedo, que busques al bien perfecto Y llena de carne y hueso Si pudiera controlar en mi amor Yo volvería a mirar de nuevo No hay mil veces, va a ver cómo amaneces Por primera vez No hay ser bonito Por primera vez Lo que quiero es decir Por primera vez Voy a ver el cielo conmigo Por primera vez Yo volveré a ser contigo Si yo te entiendo no me falta nada No hay mil veces, va a ver el cielo conmigo No hay mil veces, no hay mil veces No hay mil veces, va a ver el cielo conmigo No hay mil veces, va a ver el cielo conmigo No hay mil veces, va a ver el cielo conmigo No hay mil veces, va a ver el cielo conmigo No hay mil veces, va a ver el cielo conmigo Que esta cherry conmigo No hay mil veces, va a ver el cielo conmigo Sabiendo, perdido, no intento, te busco, entiendo, me junto, y te amo solo Me gustas como emocionado en esta situación, tu música a mí te ofrece Si no vas a hallarnos con tanto rencor, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, y te dudas ante la vida es lo que nos parta en todos ¿Por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, de gracias que me ha dado en mira por el que dirán Me crepas, costa, no me lloras, ya no puedes más ¿Por qué?, ¿me gritas?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¡no te gustan, no 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 te Y la ciudad cubierta, y la ciudad brotando de frente. Me prende la caja de soledad, y si te lo que no aguanta más, y a todas las que voy a cantar, y me ha crecido en la despeda. Y la ciudad cubierta, y la ciudad cubierta, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!